El Ministerio de Salud en acompañamiento con Promotoría Solidaria y Gabinetes de la Familia, Comunidad y Vida realizaron el lanzamiento del Censo Nutricional Nacional en niños menores de 6 años de edad en el Departamento de Masaya. Todos los padres debemos de saber cómo está la salud de nuestro hijo y esto es parte de la salud, la nutrición, el peso, cómo se encuentra nuestro hijo y al mismo tiempo podemos pensar en darle una solución si algo está marchando mal. El Censo que viene a dar complementariedad al programa Amor para los Más Chiquitos pretende llegar a más de 5.400 menores de edad. Vamos a llevar a cabo el peso y la talla de todos los niños menores de 6 años, tanto casa a casa, nuestras enfermeras van a estar visitando todos los hogares para realizar el peso y la talla de los niños que no están en edad escolar, como en la escuela. ¿Cuáles son las orientaciones que has recibido en cuanto a la alimentación del bebé? Pues alimentarlo bien y cuidarlo bien. El objetivo es prevenir la desnutrición, enfermedades ligadas a la obesidad y promover el desarrollo psicomotor. Nos informan sobre la calidad y sobre las comidas que se deben de dar a los niños para nutrirlos de varias formas y que ellos crezcan con salud. El Censo de Peso y Talla se realiza en zonas rurales y urbanas del departamento de forma simultánea. Desde Masaya informó Xochitl Calero.